Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes para la mesa de trabajo? La primera de Antioquia es un placer estar con ustedes, aquellos que no han salido de vacaciones o que están en sus vacaciones y se quedaron en su casa, disfrutando de esta temporada navideña que es tan especial. Y hablando de especial, pues eso es lo que vamos a hacer por estos días, estas dos semanitas aproximadamente, estamos con unos temas monotemáticos, si quiere estar informado, pues obviamente al final del programa verá usted la información que sucedió durante el día, pero queremos llevarles un contenido distinto, nos sentamos todos, pensamos, analizamos y vamos a ver si logramos sorprenderlos. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, Nacho, ya cansados de comer natilla y buñuelos. Se lo están notando. Y las velitas. Se lo están notando. El kilito. Y le voy a preguntar qué le trajo el niño Jesús. No, que me entregan para el próximo año, bajar estos clitos que he subido en estos días. Bueno, ahí traemos un tema que yo pienso que genera mucha, mucha inquietud. Uno pensar que está solo en este universo es casi que imposible. O sea, mejor dicho, seríamos la cosa más extraña del mundo entero, sino que en un solo planeta en este universo de miles de millones de estrellas y de planetas, estar uno solo. Y pensar que no está solo. Pensar que no está solo. Esa es la palabra correcta. Sería, sería muy presuntoso. Y pensar, y sería mucho más productoso de pensar que somos los más inteligentes de toda la galaxia. Porque somos únicos. Únicos como nosotros. A mí me muestran imágenes de esas y yo veo fotos y yo como que sí creo, como que no creo. Yo no sé. Por lo menos la curiosidad. Y yo bastante. Pues sabe lo que sí. Yo creo que nos ha influenciado. En gran cantidad. Son las películas. El cine. Yo mucho. Con el día estaba amiguito de nuevo. Con el día me vuelvo. Con el día me vuelvo a mi amigo. Pero con nosotros. Con el día me vuelvo a mi comentario. No se ha predispuesto a imaginarnos de que todo lo que vaya a hacer de fuera, que no conozcamos, es malo. Y de pronto la cosa no es así. Exactamente. Lo que pasa es que uno. Veo una raza diferente a la de uno y uno se previene. Obviamente. Uno se asusta. Y yo digo que solitos no estamos en este planeta ni en este universo. Y además se generan muchísimas expectativas sobre esos encuentros paranormales que llaman. El cine se influye mucho, Nacho. Mire, es que el cine, como muchos dicen que el cine es futurista. Obvio. Todas las cosas que veíamos en películas hace muchos años han pasado. En algunos casos esos adelantos científicos. Lo de los extraterrestres, muchas películas ha habido. Acuérdese, aquella de la guerra de los mundos, la que vimos en blanco y negro y la que hicieron la versión más reciente. Aterrador esto. Siempre nos imaginamos a extraterrestres viniendo a dominar al planeta, acabando con la raza y apoderarse de los recursos. Y el más amigable es el que dijo Nacho, el de E.T. que no venía, sino que estaba perdido a mostrar el dedito y a llamar a la casa. Pero no sabemos realmente porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlos, ni de tener contacto, ni nada de esas cosas. Pero si nos muestran en el cine, algo que de pronto es lo que puede haber ocurrido. Lo único extraño que yo he tenido en mi vida son déjà vu y los he tenido, en varias oportunidades. Yo también, qué bueno. Yo pase por aquí, pero nunca había pasado. Por recuerdo esta conversación, pero nunca la había tenido. Pero más allá de eso, no he visto satélites que todo el mundo, ah, no, 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 es un satélite. Pero cosa extraña, no me ha tocado, me gustaría. Así como me gustan los temblores de tierra, me gustan los huracanes, me gustan los huracanes. Pero de día lleno de gente, ¿no? Acompañadito para que no lo declare loco. Don Sixto, José Paz Wells, bienvenido como me le va. Muchísimas gracias, realmente un honor. De Perú, peruano. Así es. Contento. Esa selección, ¿qué? ¿Qué? Pues, le agradecemos a Colombia por el favor también. Alguien me decía a mí, hace algún tiempo, ustedes saben que la tabla periódica. Sí, claro. De los elementos. De los elementos. Me decía que eso no es ni el 1% de lo que podría llegar a existir en el universo. Naturalmente. Hay una cantidad de cosas y por eso cuando piensan en naves espaciales o... O en otras cosas, pues, por Dios, lo que nos falta por descubrir eso es que tan cierto es. Bueno, recordemos de que hace solo 40 años atrás, los científicos consideraban que el espacio era vacío. Que no había nada entre los planetas y las estrellas. Que el único sistema solar comprobado era el nuestro. O sea, que no era seguro que otras estrellas tuvieran planetas y formaran sistemas solares. O sea, que hace 40 años se pensaba que las estrellas estaban de adorno en el cielo para que uno por la noche simplemente la pasara románticamente. Se pensaba de que el único planeta con condiciones de vida, o sea, con agua, era la Tierra. Bueno, de tal manera que podríamos ser una especie de caso único en todo el universo. Así que, si los seres humanos llegábamos a detonarnos nuclearmente por la locura de alguien y terminábamos con la vida, podría significar esto que fracasó la creación, que no sirvió para nada. Ahora, en el año 2013, pues la sonda espacial Kepler de la NASA detectó que solamente en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, habían 17 mil millones de planetas con posibilidades de vida como el nuestro. ¿Cuántos, cuántos? 17 mil millones. Solamente en esta galaxia. Y hay cientos de miles de millones de galaxias como la nuestra. Ahora, recién en el mes de febrero del año 2012, el telescopio espacial Hubble descubrió el primer exoplaneta, un planeta fuera de nuestro sistema solar, que es 100% agua. O sea, la Tierra es 75% agua. Pero había un planeta que era 100% agua. Y en el año 2014, si ustedes recuerdan, la NASA dio cinco planetas, exoplanetas habitables, que son la posibilidad donde la humanidad, en el caso de que acabáramos con la vida en el planeta, podríamos nosotros emigrar. Es muy probable. Así es. En estos cinco exoplanetas, uno estaba a 12.6 años luz de distancia, relativamente cerca de nosotros. Otro a 22.5 años luz, que era este planeta que era 100% agua. Después había otro que estaba más o menos como a unos casi 500 años luz. Otro estaba a 1.200 y otro a 1.600 años luz. Uno dice, bueno, las distancias son enormes, es imposible que algún día podamos llegar allí. Sin embargo, Miguel Alcubier, un científico mexicano, a mediados de los años 90, desarrolló la tecnología de los motores de plasma. Por lo cual, ya existe la tecnología por la cual podríamos llegar a viajar por el universo a velocidades realmente sorprendentes. Se dice, según la física, que es imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz, casi 300 mil kilómetros por segundo, porque nos transformamos en luz y después no habría nada que nos volviera a cohesionar. Pues la NASA, a partir del descubrimiento de Alcubier, ha desarrollado un tipo de nave que logra crear una especie de cápsula, o sea, es como un anillo. La nave está dentro del anillo y entonces esto crea un aislamiento de la nave y permitiría que con motores de plasma se viajara 10 veces la velocidad de la luz, por lo cual podríamos llegar al exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que es un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa y Centauro. O sea, Alfa y Centauro es una estrella binaria y se ha descubierto ahora en el año 2012 que en la franja de planetas habitables, no demasiado cerca a su estrella, no demasiado lejos para tener condiciones, hay un planeta que tiene océanos como la Tierra, que tiene contenedores rocosos, tiene atmósfera realmente aceptable, solo que es un planeta más grande que el nuestro y que podría ser habitable. Y es el más cercano a nosotros, a solamente 4.2 años de distancia. Podríamos llegar en dos semanas al planeta más cercano, en solo dos semanas, 15 días. ¿Y para cuándo se tiene previsto que se pueda realizar eso? Ese es el problema, todavía está en fase experimental los motores de plasma. Y la nave, el diseño ya existe, el prototipo, pero todavía no se ha hecho la estructura y hay que ver que sea compatible los motores de plasma con esta tecnología del anillo que aísla realmente a la nave. Entonces, eso explicaría, señor Paz, los viajes de esos seres que la gente dice ver, usted nos va a contar su experiencia, su viaje a Ganímedes. ¿Sería ese tipo de tecnología la que utilizan ellos para llegar de planetas tan lejanos aquí? Recordemos una cosa, nosotros vivimos en un universo sin límites, el único límite es nuestra ignorancia. Lo que para nosotros hace 40 años atrás era imposible, hoy día es la realidad. Se ha descubierto que el espacio no es vacío, está lleno de polvo cósmico, de materia oscura, de nubes de moléculas orgánicas, la materia prima para la vida está plagando el universo y los meteoritos y los cometas arrastran las moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Hoy día, la comunidad científica reconoce que el proceso de la vida que se dio aquí en la Tierra debe ser algo común y corriente en todo el universo. Después se descubrió de que el agua es común y corriente en todo el universo. Es más, se ha descubierto que la Luna, 2009, la Luna tiene tanta agua como la Tierra, solamente que en el subsuelo de la Luna. Y hay cráteres en la superficie que tienen hasta lagos de agua congelada de 300 metros de diámetro, por lo cual está asegurada la supervivencia de comunidades humanas en la Luna. Mucha gente se pregunta, ¿por qué después del Apolo 17 no se volvió a la Luna? Porque no había forma de asegurar una colonia permanente en la Luna. Y por eso se aprovechó para hacer mediciones geológicas, se hizo estallar misiles rompiendo la corteza de la Luna para poder ver hasta qué punto tenía agua o no. Hoy día se sabe que tiene tanta agua como la Tierra. Después, ustedes recordarán que la sonda Cassini, que fue enviada precisamente por la NASA a Saturno, Saturno tiene 60 lunas, nosotros solamente una, Saturno 60, y una de ellas tiene solo 500 kilómetros de diámetro, se llama Encelado. Y tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Uno se va a los parques nacionales y te encuentras un geyser que te lanza agua a 20 metros y todo el mundo aplaudiendo. Allí, en ese lado, lanza a 40 kilómetros de altitud los geysers y nadie aplaude, porque ni siquiera no lo vemos. Venga, permítame, yo me quiero, porque ustedes no están de una cantidad de información. Sí, muchísimo. Sí, déjeme preguntarle algo que más o menos lo entiendo así, el espacio y el tiempo. Los dos están correlacionados. Cuando uno dice que uno va a la velocidad de la luz, usted pierde todo, porque usted en un segundo recorrió 300 mil kilómetros. Usted no puede decir, yo estoy aquí, porque cuando yo estoy aquí, ya estoy 300 mil kilómetros más allá. Es más o menos así la teoría. El organismo, el ser humano, tiene un ciclo de tiempo y de vida pactado con el ciclo de la Tierra a las 24 horas y todo esto. ¿Qué me puede decir usted con respecto a esto? Porque entonces yo me monté una nave. Voy a tener una vida. Sí, como yo me voy a traer un rato. Hace un rato usted estaba hablando de algo muy interesante como son los déjà vu. O sea, el ser humano tiene potenciales psíquicos ya impresionantes. O sea, Harry Potter es verdura comparado con cualquiera de nosotros. Porque no solamente podemos comunicarnos con la palabra, también con la mente. Eso se llama telepatía. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente. A través del tacto puedes saber la historia del objeto. ¿A quién le perteneció? Si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal. Esto se llama dermóptica. Dermo, piel, óptica, visión, visión a través de la piel. Entre las facultades psíquicas está la premonición o la precognición, la capacidad de anticiparte al futuro. O sea, ¿cuánta gente dejó de ir a trabajar a las Torres Gemelas el día del atentado? Porque sintió una revoltura en el vientre, donde está, no en el lado derecho del cerebro, la inteligencia emocional, también en el vientre. La gente sintió una angustia y no fue a trabajar. Entonces, para la hora que fueron atacadas las Torres Gemelas, debían haber habido 50 mil personas en las torres. Y entre la gente que murió y desapareció, 3 mil personas. ¿Qué pasó? La gente tuvo una premonición, premonir, anticipar desgracias. Pero cognición, conocimiento, prohíbe las cosas. Nosotros, durante la noche, soñamos. Muchos de los sueños no son mera imaginación. Hay sueños que son verdaderas experiencias en otra dimensión. Se llaman viajes astrales. Hay sueños que son premonitorios o precognitorios. Son anticipos de cosas que te van a ocurrir. O para que no te ocurran, o para que estés preparado para cuando eso pase. Hay sueños que serían recuerdos de vidas pasadas. Para quienes creemos en la reencarnación, sería interesante ahondar en eso. Después hay sueños que son imaginación, afloramiento de su consciente. Cuando tú te despiertas, te olvidas lo que has soñado. Y de pronto, cuando ocurre la situación que ya habías anticipado, dices, pero esto ya lo había vivido, esto ya lo había soñado. Nunca había estado aquí. Sin embargo, yo sé que detrás de este muro hay una torre, o hay un pozo, o hay una piscina, y está ahí, todo está ahí. ¿Cómo puedes haberlo sabido? Vidas pasadas o porque tuviste esa precognición, conocimiento previo de las cosas. Entonces, existe la posibilidad realmente de viajar a través del tiempo y el espacio, porque el universo realmente no es la idea que todos nos hemos hecho. Las cosas no funcionan, así como decía que la tabla periódica de los elementos tiene una cantidad de elementos, pues en el espacio, ¿qué cosa habrá? Todas las noches, cuando nosotros miramos el cielo, no vemos ni el presente ni el futuro. Lo que vemos por las noches es el pasado. Y muy pasado. Las estrellas, los planetas, están tan lejos de nosotros que lo que estamos viendo ya pasó. Muchas de esas estrellas ni siquiera existen, y recién las estamos viendo. Como las ondas gravitacionales que llegaron hace poquito. Naturalmente que sí. Precisamente el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, detectó sonidos provenientes de los confines del universo, que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión, a través de las computadoras, de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. El año 2014, debido a la física cuántica, la física de las partículas, Micho Kaku, que es un científico norteamericano de padres japoneses, que tiene un programa de televisión en Discovery Channel, declaró de que realmente la física cuántica estaría confirmando de que nosotros vivimos como una especie de realidad paralela. Ya Stephen Hawking había hablado de que existen universos paralelos, y que a él no le repugna pensar de que habrían otros Stephen Hawking viviendo en esos universos paralelos. Hace miles de años en la India se hablaba que el ser humano tiene siete cuerpos, y que todo así, como estás viviendo tú en esta realidad material, cuando tú duermes, vives otra realidad paralela en el astral, pero también puedes vivir otra realidad paralela en el mental, en el alma, en el espíritu. O sea, vivimos en universos paralelos. Tengo una pregunta, y es precisamente, si eso, digámoslo así, se sabe y se conoce, tal cual nos lo está contando, ¿por qué la negación? O sea, no es más fácil tratar de entender eso, y cómo se da, y cómo poder apropiarnos del tema, en lugar de negarlo, porque la mayoría de las personas, las comunidades, los gobiernos, incluso pretenden negarlo en lugar de entenderlo. Muchos científicos los tildan de pseudociencia. Bueno, cualquier conocimiento que uno tiene, que no tienen los demás, te da un poder y una ventaja, o el resto. El control de la información, es la ventaja en el mundo moderno. Estamos en la llamada plena era de acuario, según los esoteristas. Antes había poca información, ahora hay demasiada información. Y es muy difícil saber que todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, verdades y mentiras y todas revueltas. Hoy día, para poder acceder a la verdad, tienes que utilizar la intuición, la imaginación y la inteligencia. O la intuición, el instinto y la inteligencia. Entonces, no puedes creerlo todo, tampoco puedes rechazarlo todo. Cuando tú te encuentras que el 13 de mayo del año 2008, una fecha muy sensible para la iglesia católica, 13 de mayo, porque recuerda la aparición de la Virgen de Fátima. José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano. Un jesuita, él de origen argentino. Ahora está de moda ser jesuita y argentino. Entonces, este que es el científico a cargo del Observatorio Castengandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Dios Santo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Cuando Stephen Hawking se ha entrevistado en el año 2014 para Discovery Channel, y él siempre comunicándose a través de un ordenador, una computadora, porque no puede hablar, lamentablemente tiene una enfermedad que lo tiene sumido en una silla de ruedas. Entonces, él declaró que él está convencido que los extraterrestres existen, pero recomienda que no tratemos de tener contacto con ellos porque podrían venir a invadirnos o a conquistarnos, si vinieran con malas intenciones. Hace tiempo que nos hubieran hecho polvo. Y nos están visitando desde tiempos inmemoriales, porque todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles, que vinieron y prometieron volver algún día. Pero de cierta manera, ¿cuál es el interés de los gobiernos ocultar esa información? La primera razón es porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, está haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen fronteras, para qué existen militares, si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, esto obligaría a que todos los países del mundo nos uniéramos con una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, ¿qué podrían ser las Naciones Unidas? Si desaparecen las fronteras, desaparece el negocio de la venta de armas y también desaparece la deuda externa. No habría quien debiera que a quién. Desaparecería la pobreza en el mundo. Pero hay quienes no les conviene que eso pase, naturalmente. Ahora, ¿qué pasa si estos seres nos comparten tecnología de última generación? ¿Qué pasa si nos dicen que con solo un pequeño cristal de cuarzo podemos extraer la energía de un millón de barril de petróleo o dos centrales nucleares? ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? Por otro lado, ¿qué si nos hablan de energía libre? Que todas las estrellas están irradiando energía en el universo y la energía está ahí. Lo único que necesita es simplemente un condensador acumulador de energía para tener energía indefinida. ¿No habría dueño? Y no hay dueños, no hay grandes empresas que controlan todo esto, ¿no es cierto? Ahora, y también, ¿cómo quedan nuestras religiones? ¿Por qué si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad, que yo no dudo que lo puedan estar, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tendrían que haberlo sabido. ¿No que están inspirados del jefe? Ahora, en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica, teólogo y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la RAI de Televisión Italiana, y él declaró, ¿no? La posición actual de la Iglesia Católica, 1999, frente al tema OVNI, es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande, no estemos solos, y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Dios Santo, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Dónde se encuentran reencarnación, premoniciones, realidad virtual, realidad paralela con el fenómeno OVNI? Pues, si estamos hablando nosotros de seres extraterrestres y de personas que afirmamos haber tenido la experiencia del contacto extraterrestre, y haberlo podido verificar, no solo nosotros, a lo largo de 43 años de investigación o de vivencias, junto con un grupo de contacto, porque esta no es la historia de Sexto Paz, es la historia de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. Diez veces hemos logrado invitar a la prensa a encuentros programados con anticipación. El primer periodista que nos acompañó en el año 74 fue Juan José Benítez, el mundialmente conocido autor de la serie Los Libros del Caballo de Troya, cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes, que éramos en aquel entonces, hace 43 años, que decíamos tener contacto extraterrestre a través de la meditación y a través de la psicografía o escritura automática, que es una forma de telepatía instrumentalizada. Antecedentes. Mi padre investigaba a los OVNIs como un hobby ante que yo naciera. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. Mi padre fue amigo personal en Alemania de Hermann Ober, el profesor de Mernet von Braun, el creador de los Saturnos V que llevaron al hombre a la Luna. Mi padre fue amigo personal de Neil Armstrong. Y Neil Armstrong le contó a mi papá, Don Carlos, en la Luna hemos visto cosas que no podemos contar. O sea, no es cierto que no hayan llegado a la Luna. Sí llegaron a la Luna. Lo que pasa es que nunca se contó realmente que vieron en la Luna. Esa es otra cosa. Entonces, pues estas experiencias de contacto que nos han permitido llevar diez veces a la prensa, si ustedes entran a YouTube se va a encontrar un canal con mi nombre, Sixto José Pazuelz. Ahí hay una serie de videos de las veces que hemos invitado a la prensa donde los propios periodistas, no nosotros, han filmado la aparición de los objetos a plena luz del día, no de noche, una lucecita rara, no, no, el objeto captado. Y lo más interesante, por ejemplo, el último video que es firmado por Televisa de México. Los periodistas llegan con nosotros a un lugar, pero público, en este caso, a la pirámide de Teotihuacán, un lugar turístico, delante de mil turistas, de diez y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Entonces, los periodistas dicen, bueno, Sixto Paz, nos he invitado porque dicen que algo va a aparecer, quién sabe, ¿no? Y así en plan sarcástico, irónico. Y aparecieron seis objetos en el cielo haciendo evoluciones. Entonces, al final del video, los periodistas dicen, es que fueron seis objetos, esto fue increíble. Ahora, ¿qué demuestra? No tanto que nosotros somos los grandes contactados o que la experiencia nuestra es única, no, hay mucha gente en el mundo que está teniendo estos contactos. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a decirlo, no todo el mundo lo cuenta. Ahora, en estos contactos hemos tenido la oportunidad de verlos a ellos físicamente. Hoy día sabemos que son, sabemos que son 60 razas diferentes las que están llegando a la Tierra. Hay seres de tres metros de altura, hay seres de dos metros y medio, de dos metros, de metro noventa, metro ochenta, metro cincuenta, metro veinte, de un metro, de ochenta centímetros, de sesenta centímetros y de diez centímetros. Por eso, se les confundía con duendes, gnomos en el pasado, porque eran pequeñitos. Ahora, hay seres de aspecto humanoide, antropomorfo. Hay seres de raza negra, extraterrestre, seres blancos, azules, hay medios verdosos, grisáceos. Hay también, seres de aspecto zoomorfo, seres que aparecen reptiles, reptiles antropomorfizados, pero con colegio, hay seres de aspecto felinoide. O sea, lo que muestran en hombres de negro, Mendeblad, es eso. No está tan lejos de la realidad. Hoy día, ningún director de Hollywood ya se atreve a hacer ningún guión de ninguna película. Además, yo he tenido la oportunidad de estar en los estudios Burbank en Hollywood, sentado delante de directores como Joseph Randazzo y sus guionistas, y todo, y contarles la experiencia, el contacto, y años después ver que muchas de las cosas que les conté estaban en las películas. Ustedes hace un momento estaban hablando de Alien, el octavo pasajero. Por si acaso, el Alien, o sea, si ustedes conocen el guión de la película de Alien, los Alien son una manipulación genética de una raza extraterrestre humanoide que nos sembró a nosotros en este planeta, según el guión de Alien, y en el caso de que nosotros escaparamos al control de ellos, ellos crearon a los Alien para controlarnos, o sea, para exterminarnos. Éramos el mecanismo, o sea, ellos eran, los Alien, el mecanismo para acabar con la humanidad en el caso de que la humanidad se les escapara a ellos de su control. Ese es el guión de Alien. Entonces, es una manipulación genética de los Ali. No es que eran seres naturales que aparecieron en un mundo. La naturaleza es feroz, es agresiva, pero no es tan mala como somos nosotros. Ahí está la mano del hombre, entonces. Realmente hay alguna prueba para decir que tenemos, por ejemplo, esa vía extraterrestre y que tenemos las personas de las que usted habla o no sé cómo lo va a llamar. O sea, cómo podemos decir que realmente existe. Pero oye, yo leo, 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 acá hay dos cosas, acá hay dos cosas que son muy interesantes sus preguntas. Primero, ustedes recuerdan que en 1989 como parte de la perestroika, o sea, el fin de la Unión Soviética, la caída del muro Berlín y todo, Mikhail Gorbachev pues se permitió justamente esto de la perestroika, o sea, la liberación de información. Entonces, la agencia TASS, la agencia oficial soviética, conocida más por ocultar información que por darla a conocer, informó de que un ovni había aterrizado un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú, en un lugar llamado Boronés y bajaron unos seres de 3 metros de altura de apariencia antropomorfa humanoide, acompañó un pequeño robotito que dejó en el suelo un extraño que está al rojizo como una especie de ofrenda a la humanidad, se subieron a su nave y se marcharon. Todo el mundo en el parque, parque público, todo el mundo lo veo. La agencia TASS tenía más que perder que ganar contándolo y sin embargo lo informó como parte de la política de liberación de información y de transparencia. Entonces, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la agencia soviética en aquel entonces, estoy hablando del año 89. En el mes de abril del año 2009, no recuerdo si fue el día 22 de abril del año 2009, el astronauta Edgar Mitchell, aquel que hizo la caminata espacial más larga en la luna, Apolo 14, 1971, declaró a todos los medios de comunicación reunidos en Europa, los extraterrestres existen, los gobiernos lo saben y no lo quieren dar a conocer. Nosotros recibimos incluso las instrucciones de cómo debemos actuar con determinado tipo de raza extraterrestre. Lo está diciendo un astronauta, pero uno de los más importantes que ha habido. Además, Edgar Mitchell era un científico, ya falleció lamentablemente, pero sus declaraciones están. Entonces, nosotros, y digo, formo parte de un grupo de contacto, aquí también hay grupos de contacto nuestros aquí en Colombia que han tenido extraordinarias experiencias y hay contactos incluso físicos. Tenemos un amigo, justamente uno de los organizadores de esta visita que hice aquí a Colombia, e hizo un flores que ha tenido la experiencia del contacto físico ya como nosotros y espero que en el futuro ya no me inviten a mí, lo inviten a él para que les hable ya de colombiano a colombiano. Así es. Bueno, entonces el asunto es que durante esos contactos nosotros hemos tenido la oportunidad de preguntarles a ellos sobre todo, preguntarles sobre la vida y la muerte. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y qué nos han dicho? Justamente de estos, de todos estos diálogos han surgido 20 libros que tengo publicados, algunos traducidos al italiano, al inglés, alemán, al portugués. En este libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis, ellos, los extraterrestres, nos dicen que la muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año en la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, la divinidad, la naturaleza o como le queramos llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al siguiente paso, al siguiente nivel. Ahora, recuerden, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Todavía las oportunidades no son las mismas para unos que para otras. Uno nace pobre, otro nace rico, uno nace sano, otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo o mejor que ni lo hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano y si interviene es injusto porque no le da todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tendríamos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida eres hombre, en otra mujer, en una pobre, en otra rico, en una sano, en otra enfermo. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros, para que se cumple esa máxima evangélica que dice haz con otros como quisieras que hicieran contigo. No hagas a otros lo que no quieres que tengan a ti. Si aquí en Colombia o en nuestros países latinoamericanos se le enseñara al hombre que si tú te pones en el plan de ir violando o ir embarazando mujeres en la próxima vida te va a embarazar a ti, pues obviamente lo pensaríamos dos veces. Cuando usted habla de esa cantidad de 30 más o menos razas, 60 razas, 60 razas, ¿vienen o hay algunos entre nosotros que confundimos con seres humanos comunes y corrientes? Hay extraterrestres conviviendo entre nosotros que están tomando el impulso a nuestra sociedad. Y existe, venga, a propósito de ese tema, háblenos de Vladimir Putin, que es una figura enigmática, hay un misterio en torno a la gente. Esa filiana nos le llaman. Entonces, después de esta pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos con este tema tan interesante. En esta pausa estábamos aquí hablando. Usted hizo una pregunta de Putin. si el personaje es reptiliano o no es reptiliano. Porque hay todo un misterio en torno a la presencia de este personaje. Lo que pasa es que Vladimir Putin es una persona que tiene información podríamos privilegiada. Él fue, podríamos decir, la máxima autoridad de la KGB y por tanto tuvo acceso a información que no la maneja ni siquiera el primer ministro o el presidente o el que no manejaban los presidentes de Rusia. Porque mayormente no tenían tampoco ni la preparación ni la capacidad ni el interés por ciertas informaciones. Él tiene información privilegiada. Y en un mundo como el nuestro, eso le da un poder mucho mayor que la riqueza material o económica o acciones ya en alguna offshore por ahí. Tiene información privilegiada, pero como lo decía Germán al cierre, no tiene nada que ver con que pertenezca a alguna otra raza. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Según los extraterrestres con los que hemos venido teniendo contacto, hace unos 25 mil años nuestros, dos grandes civilizaciones que estaban encargadas de nuestro planeta como guardianes y vigilantes de la Tierra, los seres de Orión y los seres de las Pléyades se pelearon entre ellos. O sea, un grupo de civilizaciones extraterrestres consideraba que los seres humanos de la Tierra que habíamos sido sembrados en este planeta, o sea, hacía millones de años atrás, ¿no? ¿Cierto? Pero hace unos 25 mil a 26 mil años atrás éramos peligrosos, podían poner en peligro el orden cósmico, porque éramos una versión corregida y mejora de ellos. Entonces quisieron cancelar el proyecto del plan cósmico que concentraba su atención en nuestro planeta. Otros, al contrario, consideraban de que los seres humanos podemos ser la clave para sacarlos a ellos una suerte de estancamiento evolutivo en el que ellos se encuentran. Ellos han avanzado mucho mental y tecnológicamente, pero a costa sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, unos estaban en contra, otros a favor del plan, se pelearon entre ellos, esa lucha y a los ecos de esa guerra cósmica, esa guerra de galaxias, todavía resuenan en la humanidad a tal punto que la Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, el Mahabharata, el Ramayana, habla de la guerra de los dioses y los semidioses con aves espaciales llamados vimanas. Por ejemplo, la mitología griega nos habla de la guerra de los titanes que determinó que un grupo de dioses griegos fueran deportados y exiliados a la tierra y así muchos, muchos mitos y leyendas hablan exactamente lo mismo. Entonces, un grupo de estos seres proveniente de Orión de aspecto reptiloide fueron deportados a nuestro planeta. El líder de ellos se llamaba Satanel, Satan o Satanás y este extraterrestre de aspecto reptiloide pues deportado con los líderes de esta disidencia fueron dejados en un lugar de la tierra que es lo que nosotros conocemos como la isla de Pascua o Rapa Nui. Los mitos y leyendas Rapa Nui, los maoríes, nos hablan que los primeros habitantes de la isla ya eran los mocos, los hombres lagartos que fueron dejados en una especie de perla luminosa que ascendió del cielo y que aterrizó en el interior del volcán Rano Rara con la cantera de los Moai. Pero esa es otra historia para no irnos mucho del tema. Entonces, estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión como una serie como una suerte de espectros y estos seres se han constituido en una especie de gobierno secreto mundial tenebroso o negativo y están manipulando a gente débil de carácter, débil de voluntad ubicándolas en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la música. ¿Cómo uno se explica que de pronto una persona que ha quebrado cuatro veces sus empresas se ponga al frente de la nación más poderosa del planeta? ¿Cómo para que quiebre realmente al país y a la economía mundial? ¿Cómo puede ser posible realmente? Entonces, uno piensa, por ejemplo, un país como Venezuela, ¿no? Con, podríamos decir, el gran desarrollo industrial que tuvo y con la riqueza espiritual con grupos como la Gran Fraternidad Universal, como Connie Méndez, por favor, gente con un esoterismo y un conocimiento que esté en manos de gente tan, bueno, con tantos problemas, ¿no? Tantos problemas mentales y espirituales. Bueno, entonces, realmente es porque hay gente que está poseída demoníacamente y esa es la única explicación. Entonces, hay un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea, no es que son personas que si tú les quitas la máscara son reptiles, no. Dejemos de lado las series de televisión tipo Vía Invasión extraterrestre. No, son gente que está poseída y la posesión sí existe. Sí. ¿Y ese gobierno secreto mundial, dónde está? Pues, ¿qué lo diría? Realmente, está repartido por el mundo porque son 13 familias, son este, o sea, son 13 clanes, por así decirlo, ya, alrededor de 300 familias que de alguna manera algunos de ellos ya son estos seres que han encarnado, algunos han logrado encarnar en este planeta y se les llama los Illuminati en la segunda mitad del siglo XVIII Adam de Wayne Spawn y el varón Nathan de Rochelle fundaron la secta de los Illuminados de Baviera, pero ya anteriormente habían ido actuando pues a través de otros mecanismos. Entonces, los Illuminati pues realmente ejercen una acción pues decidida, o sea, ellos siempre están detrás de cámaras, ellos no son los que están en primera fila. Los Bush, por ejemplo, ya eran solamente sirvientes. Pero ahí están los Rockefeller, por ejemplo. Claro, pero como digo, no son las personas muchas veces que están en primera fila, ya, este tipo que hicieron el tipo, este, no sé, ya, oiga, me gustó mucho esta charla hasta que usted le metió política. pero tiene toda la lógica. Político, entonces, usted que conoce tanto de eso. Acá en Colombia aquí tenemos. Aquí el asunto, sí o no. Bueno, justamente soy turista, estoy de paso, porque no puedo venir a la política local. Lo único que he hecho es tratar de contestar las preguntas y las inquietudes. Sí, señor. Y obviamente todos los temas están enganchados uno con otro. No, tranquilo. Y también tenía una inquietud que la hicimos en la pausa muy interesante acerca del medio ambiente. del medio ambiente, sí. O sea, porque es que de cierta manera nosotros en ocasiones no encontramos como una lógica o un sentido realmente del por qué esos desastres naturales y por qué en ciertas regiones son más afectados que en otras. Sí. Lamentablemente, pues, se tiene la idea equivocada de que el cambio climático es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso no es cierto. O sea, la contaminación ambiental generada por el ser humano, la irresponsabilidad del ser humano, lo que está haciendo es acelerando un proceso de deterioro del medio ambiente y está haciendo de que ciertos desastres que iban a ocurrir indefectiblemente producto de un ciclo cósmico sean mucho más violentos. En este libro, que es el vigésimo libro que tengo publicado, que se llama justamente El Santuario de la Tierra, pues, menciono toda la revelación que los extraterrestres nos dijeron con respecto a esta gran metamorfosis planetaria o gran mutación planetaria. Según los extraterrestres, cada 26 mil años nuestro planeta recibe un pulso procedente del centro de la galaxia. Es una energía de luz violeta, la energía de la transmutación, la mística, la fe, la magia, el cambio. Darwin, cuando elaboró la teoría de la evolución de las especies, él sabía que cada cierto tiempo se produce una gran mutación generalizada en el planeta. Lo que él no sabía era la periodicidad con la que eso ocurría y qué era lo que lo ocasionaba, pero solamente aquellas especies capaces de adaptarse al cambio eran las que sobrevivían. Hoy día ya los científicos saben que cada 26 mil años los mayas en el chilambaland de Chumayel, en el libro El Adivino, el brujo jaguar o de las cosas que están por suceder, ellos hablaban de un rayo sincronizador proveniente del Hunapku del centro de la galaxia que cada 25 mil 625 años llegaba a nuestro sistema solar. ¿Por qué esa cifra? Justamente es el cálculo matemático. Los mayas no eran profetas, eran matemáticos y los mayas ya sabían precisamente que cada 25 mil 625 años nosotros recibíamos el pulso que provenía del centro de la galaxia. Ellos ya lo habían logrado detectar. Ahora, ¿cómo? Si la civilización maya no le damos una antigüedad superior a los, podríamos decir, 2 mil 500 años y los antecedentes previos 10 mil, pero en épocas muy antiguas y donde realmente no estamos hablando de mayas sino los antepasados más, por lo menos, los ancestros probablemente los mayas. Pero no como para que tuviera un conocimiento astronómico como para poder llegar a calcular eso, que cada 25 mil 625 años ocurría esto, ¿no? O sea, justamente la rueda de los bactunes. Pues los mayas decían que sus antepasados vinieron de las pléyades y llegaron a la Tierra a través de un aráncola, serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que los llamados agujeros gusanos o pliegues cósmicos, portales interdimensionales para viajar a través del tiempo y del espacio. Ahora, los mayas decían eso, que un pulso venía del centro de la galaxia. Hace 43 años atrás los extraterrestres nos dijeron que cada 26 mil años del centro de la galaxia donde hay una estrella supermasiva, se produce un pulso y ese pulso llega a nuestro sistema solar y afecta al sol y hace que el sol entre en convulsión incrementándose las tormentas solares, las manchas solares, esa radiación afecta a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Al llegar a la Tierra afecta el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce de los océanos con el riesgo subsiguiente que se detenga las corrientes marinas y se produce un drástico cambio climático. Después de haberse calentado el planeta, se congela súbitamente. Y entonces toda América del Norte y Europa podrían quedar bajo kilómetros de hielo. Podría pasar. Ahora, esa radiación también afecta el núcleo del planeta y hace que el planeta sufra convulsiones internas, el planeta se hincha y sufre lo que se llama la gran expansión tectónica. La presión interna hace que el magma salga por todos lados. Por eso estamos viendo que hoy por hoy la Tierra, que es un pedacito de sol en proceso de enfriamiento, cada vez debería tener menos volcanes, menos terremotos. No más, menos. ¿Por qué está aumentando? ¿Por qué en Chile en este momento hay 90 conos volcánicos activos con erupciones tan violentas como la del Puyewe, Chaitén, el Villarrica, el Calbuco? Pero unas erupciones espantosas. ¿Por qué está pasando todo eso? ¿Por qué los sismos? Porque al hincharse el planeta las placas tectónicas se alejan más violentamente entre sí y choca más violentamente entre sí. En el terremoto de Japón del 11 de marzo del 2011, Japón y sus islas se hundieron en cuestión de minutos un metro y se corrieron 2 metros 41 en el mapa. Por esto de la teoría de la deriva de los continentes, los continentes se alejan entre sí entre 1 y 3 centímetros al año. El terremoto de Japón en cuestión de minutos se alejaron, o sea, Japón y sus islas se alejaron 2 metros 41. Es una cosa pero violentísima. Una cosa tremenda. En el caso, por ejemplo, de Chile, ustedes recuerdan, febrero del año 2010, un terrible terremoto. La sola ciudad de Concepción que fue el epicentro se alejó 8 metros hacia el oeste y todo el continente también se desplazó. Todo el continente. Entonces, estamos viviendo realmente una cosa que no es solamente cambio climático. Acabo de estar hace cuestión de 15 días en Irlanda. Estaba con un grupo y en Irlanda y todo. Pues ahorita, el Ofelia está encima de Irlanda. De Irlanda y Escocia. O sea, los huracanes que se van formando generalmente cerca de las Azores y se van hacia el Caribe, simplemente cambió de rumbo y se fue hacia arriba. ¿Ya? Y se fue hacia Escocia. ¿Qué está pasando con el planeta? Lo que vieron ustedes es el Harvey, por ejemplo, que inundó completamente Texas. Texas que es semiárido. ¿No? Y es que estamos viendo cosas tan terribles ya en el planeta y la gente está más preocupada en el fútbol. ¿Cuáles son los países más privilegiados en el avistamiento? Perú, Ecuador, Europa, México. Hay unos lugares específicos ¿Y por qué? Aquí. Colombia. Villa de la Ibai dice que es un nuevo. Miren, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya en toda esta zona, por ejemplo, Cabo de la Vela, ya en la Guajira, las naves aparecen hasta por gusto. En la zona justamente de San Agustín, ya en el Huila, en el desierto de Tatacoa, en la Piedra de Huayca, en la Laguna de Tota, en Boyacá, nosotros hemos visto iluminarse la laguna y salir la nave delante de nuestros ojos y hemos visto incluso cómo se han formado portales dimensionales, la nave proyecta una especie de luz forma un domo luminoso y hemos visto a seres antropoporos humanos y salir del interior y no solamente nosotros, un colectivo muy grande de personas de varios países que hemos sido citados ahí para contar. No me tome más esta pregunta y no quiero ser respetuoso. Y nunca, nunca tienen una cámara o una... Un celular o algo así. No, porque casi no ve esto o esto porque no es tan viral. Si los tenemos, pero no salen. O sea, tú llevas tu cámara y se te descarga la batería instantáneamente. Pero... Cuando eran por ejemplo los rollos fotográficos, ya está el testimonio, por ejemplo, en páginas de periódicos del año 89, la quinta vez que invitamos a la prensa en el desierto al sur del Perú. Vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba Canal 51 Telemundo Miami, José Gray Canal 23 Univisión, Beatriz Parreal Miami Herald y mucho más. Aprecio la nave 80 metros sobre el suelo, agarraron todas las cámaras posibles, en ese entonces eran de rollo, épocas prehistóricas. Ya se tomó las fotografías y solo la primera foto de cada rollo fotográfico de cada cámara salió, el resto completamente velado. Y las cámaras de vídeo lograron filmarlo, ya, y se iban agotando las baterías. Los periodistas me dijeron, Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Esto es espectacular. Se fueron al Hotel Sheraton de Lima, que estaba en el cuartel general de los periodistas ahí en Lima y llamaron por teléfono a sus canales. Lo tenemos, lo hemos filmado. Cuando llegaron a Miami, Canal 23 Univisión y Canal 51 Telemundo, se encontraron que gente del gobierno norteamericano, los famosos Men in Black, los hombres de negro, ya habían llegado y les habían dicho a la gerencia de ambos canales que esperaban que les entregaran las filmaciones para revisarlas previamente. Se las devolvieron recortadas y lo máximo que les permitieron a los periodistas fueron tres minutos en un noticiero local. Ellos me llamaron a Lima y me dijeron, Sixto, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando que cuando se dice que hay toda una política de encubrimiento del fenómeno OVNI, es una suerte de paranoia que acompañan los contactados o simplemente se dice para darle caché al tema, da la importancia. O nos consta, nos han censurado. De ese contacto que ha tenido usted con... con los extraterrestres. ¿Ellos habitan en algún lugar específico del universo? Naturalmente que sí. Por ejemplo, ¿dónde hay vida extraterrestre más cercana a la Tierra? O sea, ellos tienen colonias de vida artificial, por ejemplo, en una de las lunas de Júpiter, en este caso, Ganímedes. ¿Dónde está tú? O sea, donde tuve la oportunidad de viajar con ellos también. O sea, yo los acompañé en una nave a ellos. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, fue increíble. ¿Y cómo lo contactaron? Ellos justamente se comunican con nosotros a través, como digo, de la psicografía y a través de la meditación. Mi esposa, la marinita, con la que tengo 40 años de casa o más siete años novios, es el mejor amigo que yo tengo. Ella también ha vivido las experiencias de contacto conmigo, pues ella recibió un mensaje en el cual ellos, estos seres decían que me estaban esperando para acompañarlos. Y yo, yo no creo que ella recibió el mensaje porque quisiera deshacerse de mí. No, la relación es muy buena. Entonces, fui en compañía de un grupo de personas, ya fuimos al desierto y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de disco de un color verde brillante pasó encima nuestro y cuando yo se estaba alejando, lanzó un haz de luz que cayó de forma oblicua zona y persona. Era un haz de luz como de un metro y medio alrededor mío de un color azul brillante. De un momento a otro fui alzado hacia arriba. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando bajo mío con una especie de escotilla o tapa alcantarilla unos tres metros de diámetro con tres círculos concéntricos y un punto central se harían varios rayos. Va bajando la intensidad de la luz y puede ver que la luz procedía de una especie de cristal piramidal suspendió un techo abovedado. Estaba un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. Empieza con un espejo, no veía a nadie. Por más que uno sepa que son buena gente entonces frente mío se ha abierto como una puerta, una puerto ovalada luminosa, traté de avanzar como pude. Cuando logré mirar a través de esa puerta vi que era como un salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. A derecha y izquierda de esta habitación hexagonal habían tres niveles de pantallas. Lo curioso es que las pantallas no eran planas ni eran convexas sino ligeramente cóncavas. O sea, como en la actualidad, pero en aquel entonces del 86. Entonces, al pie de las pantallas se veía unos extraños escritorios blancos llenos de discos brillantes. En el centro de la habitación habían dos grandes cilindros de la mitad hacia abajo oscuros de la mitad hacia arriba rombos y transparentes y dentro habían tubos metálicos con fragmentos minerales en el interior. Como yo no veía a nadie, entré en la habitación y el piso no era duro, era como acolchado con color amarillo mostaza. Me acerqué hacia los escritorios del lado izquierdo y como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas, no sé cómo es que me atrevía a colocar mi dedo sobre estos discos brillantes pensando que de pronto al tocarlo aparecería algún tipo de imagen donde estos seres asomaran y me dijeran oye, siéntete cómodo como si estuvieras en tu nave. Tomé agüita sexto. Sí, toqué ahí y no pasó nada. Lo que sí pasó es que no podía sacar mi dedo. Comencé a sentir calambres en el brazo y no podía sacarlo. Entonces comencé a angustiarme pensando ahora van a entrar estos seres aquí y me van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Y un momento que pensé más en ellos que en mi dedo ya lo puedo retirar y asustado, angustiado, me fui hasta el centro de la habitación y dije si ustedes me han invitado donde están y al frente mío que era una pared completamente lisa se ha escorrido como una compuerta, una luz muy potente y la silueta de cuatro seres, uno como un metro ochenta, robusto, corpulento y otros tres como un metro veinte, cabezones. Entonces yo lo único que atiné fue más atrás y saludar. Estaban inmóviles, quietos. Yo dije uy 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 seguro que han estado mirando que estaba metiendo la mano y ya se molestaron. Entonces el más alto ha venido caminando hacia mí. Tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos. La apariencia como un oriental, parecía un coreano, un mongol oriental. Ojos marcadamente oblicuos, pómulos muy pronunciados, rostro ancho y de pronto empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió porque en anteriores contactos la comunicación siempre era mental y tú captas como que te están hablando. Aquí no, habló lento y pausado en castellano. Me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos y que dentro de poco nos acompañaría ya definitivamente a ya ganenés. Mientras que él estaba conversando conmigo, nosotros tres seres más pequeños y cabezones comenzaron a moverse por la habitación. Lo curioso es que lo que se movían por la habitación crecían de tamaño o se rocían de tamaño, lo cual le pareció muy raro. Tenían trajes brillantes idénticos a este otro ser, solo que su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el ave superior cubría la inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos muy largos, sobre todo los dedos que le daban casi al alto de las rodillas. Uno de ellos que pasó muy cerca mío, sentí que no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. Entonces el que pasó muy cerca venía trayendo una especie de caja rectangular metálica dorada. Yo pensé en una caja, después me di cuenta que había unos anillos en un extremo y era más bien como unas placas o planchas de metal y llenas de extraños ideogramas. Entonces el otro ser me dijo, mira, esta es parte de la historia de tu mundo. Llegará un día en que la humanidad de la Tierra sabrá que ustedes son el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender cosas a través nuestro. Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender y nadie por muy humilde que sea que no tenga algo que enseñar. Que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra y no de una civilización, de varias. Ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas guerras de galaxias que han tenido como escenario neutral de sus batallas en nuestro mundo. ¿Cómo fue ese regreso? Perdón, yo quería hablarle ahora que usted está hablando de esos experimentos, de esos bebés probetas como esas guarderías. ¿Eso tiene que ver con los Anunnaki o usted no cree en Anunnaki? Bueno, primeramente, mi formación. Primero que es un Anunnaki porque ahí se me hace que esto pueda decir información de computadores. No, no, no. Es que yo ya conociente los seres estos poderosos que venían e hicieron eso que usted está diciendo. Sí, bueno, mi formación universitaria es en Historia de Arqueología. O sea, yo estudié Historia en la Universidad Católica del Perú. Entonces, en las tablillas sumerias que tiene una antigüedad que va entre los 5.500 a los 6.000 años de Anunnaki, o sea, en ellos se hace referencia a los dioses sumerios. En este caso, los hijos de An. An es el cielo. Entonces, el dios del cielo, An, tiene hijos llamados los Anunnaki, los hijos del cielo. Entre ellos está Enlil, Enki, Ninursaj, está Inanna, o sea, hay varios de estos dioses. Algunos de ellos tuvieron contacto sexual con seres humanos de la tierra. En el caso, por ejemplo, de Inanna. Inanna, Istar Astarte, una chica muy popular entre los muchachos de la tierra, pues hace miles de años atrás. O sea, tuvo varios affairs amorosos. bueno, el asunto es que estos seres, estos Anunnaki, estos hijos de An, venían aquí a la tierra y hacían todo tipo de experimentos. De eso ya lo mencionan tablillas de arcilla, ¿no? Escritura ideográfica simbólica, posteriormente replicados en escritura cuneiforme de la época Acadia, Elamita, Asiria, Babilonia persa. Entonces, cuando el río suena, es porque piedras traen. Si esos relatos, esos mitos existen, es porque realmente eso ocurrió alguna vez en el pasado. Entonces, nuestro planeta ha sido escenario de verdaderos contactos de estos seres del cielo. ¿Conoce algún otro persona que esté vivo en la actualidad que ha tenido la misma experiencia o similar a la suena? Muchísima gente. Hay muchas personas que han tenido estas experiencias. Está el caso de Marla, una contactada mexicana extraordinaria. Está el caso, por ejemplo, de Eduard Billy Meyer en Suiza, que tuvo unos contactos extraordinarios. Enrique Castillo Rincón, que ustedes lo conocieron aquí, estuvo mucho tiempo en Colombia. Él venía de Costa Rica y tuvo también experiencias con seres procedentes de las pléyades. Pues ahí, esté contactado, por ejemplo, en Bolivia, tiene usted a este Luis Fernando Mostajo. Y los contactados, en ningún caso, transferencia de conocimiento. Claro que sí. O sea, de allá para acá. Pues el resultado es toda la información que les estoy transmitiendo. No, no, eso es información, pero digo, transferencia de conocimiento, o sea, nuevas tecnologías. O no hagan esto. Es que usted está contando una experiencia. Hace un momento usted hablaba del Área 51 en Grombley, Nevada. Esta fue una base que fue una base satélite utiliza en la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente la CIA la utilizó para desarrollar todo el proyecto de los aviones espía de la CIA. Y posteriormente, en ese lugar, se ha venido desarrollando todo el proyecto de los aviones Steel. o sea, los F-117, los F-111, los Black Manta, los Black Pearl, los bombarderos B-2 a la Delta, todos se desarrollaron allí. Entonces, hay toda una área, o sea, toda una obra de misterios. Durante muchísimos años se dijo que el Área 51 no existía. Sin embargo, en el año 2012, la CIA declaró que sí existía el Área 51, solamente que no tiene nada que ver con los OVNIs. Se han mentido tanto porque le tienes que creer ahora de que no tiene que ver con los OVNIs. En el Área 51 se está aprovechando la tecnología de naves que se han estrellado en nuestro planeta. Desde el famoso caso del 2 de julio de 1947, el famoso caso Roswell, una nave que fue derribada no por tecnología terrestre, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. O sea, hay de todo el universo como hay de todo en la Tierra. Y ha habido más de 38 naves que se han estrellado en diversas partes del mundo, una de ellas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá en Chile también, en la zona de Paihuano, en la Serena, una nave se estrelló, el famoso Roswell chileno, en 1996, en 1998. No están muy claras las fechas, pero realmente sí han ocurrido naves que se han estrellado y eso ha permitido reciclar parte de la tecnología extraterrestre y que hoy día la vemos justamente en la fibra del carbono, en la tecnología de los chips y en muchas cosas que tenemos. Perfecto, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con ustedes. Nos cogió la noche la primera mesa de Opinión de Antioquia. Continuamos en Nos cogió la noche. ¿Quién quedó con la última pregunta? José. ¿Con qué criterio escogen los contactados, a quienes contactan? Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. De qué le serviría tener contacto con alguien que vio la experiencia y por el tema del ridículo, las de prestigio, jamás se va a exponer, jamás lo va a contar. Ahora cuando nosotros empezamos esto en el año 74, éramos un grupo de jóvenes y adolescentes que no teníamos nada que perder contando nuestra experiencia. Teníamos la ventaja de mi padre investigaba el tema OVNI y él fue la plataforma por la cual la agencia F se interesó en nuestro contacto y por eso enviaron a José Benítez para que nos acompañara. Entonces mi padre que era una persona reconocida mundialmente ya en el terreno de la aeronáutica, la astronomía y todo, pues realmente fue la plataforma y el apoyo. Entonces, ahora, ¿por qué no se contactaron con mi papá? Porque mi papá ya con su formación científica ya, él hacía investigaciones de campo, investigaciones de estudio, estadísticas, pero jamás se le hubiera ocurrido a él ir al desierto a intentar una experiencia de contacto extraterrestre o menos utilizar la meditación de la Jata Yoga para intentar una experiencia de contacto. Nosotros dimos un paso más hacia adelante gracias al apoyo de mi padre y fue eso lo que nos permitió nosotros la experiencia del contacto. Ahora, y desde el primer momento compartimos la experiencia, al primero que invitamos para que nos acompañara después para que verificara que el contacto era cierto era mi papá. Mi padre junto con gente de la Fuerza Aérea vinieron con nosotros al desierto, ellos estaban convencidos que iban a perder el tiempo, llevaron larga vistas, o sea, prismáticos, llevaron también telescopios, para hacer una sesión de astronomía al aire libre y en ese momento apareció un objeto en forma de cilindro que calcularon, medía 150 metros, estaba inclinado de lado, se enderezó y a velocidad dirigible pasó por encima de todos nosotros. Mi padre en ese momento decía, y después nos lo confesó, no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. ¿Cuántas veces te han dicho loco que estás loco que estás demente? ¿Cuántas veces? De sabio, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿no es cierto? Pues precisamente en el año 2006 recibimos la invitación para una experiencia de contacto extraordinaria en la isla de Pascua, unos lugares más enigmático el planeta Tierra y un psiquiatra, asesor del CEFA de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aera Chilena, el doctor Mario Duzuel, se enteró y en plan escéptico me llamó y me dijo, entonces esto me enteró que ustedes van a ir a esta isla que es parte de la quinta región de Chile y puedo acompañarlos. Mire doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que nuestro grupo y yo personalmente necesitamos un psiquiatra y urgente, qué mejor que usted que se ofrece voluntariamente acompañarnos. Y entonces él vino con nosotros en plan escéptico, pero aceptó meditar con nosotros y todo. Entonces delante de él recibimos el mensaje ya en la isla de Pascua que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Claro, en ese momento el psiquiatra de haber pensado están peor de lo que yo imaginaba. Entonces, el día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataberi y la población de Hangaroa y les contamos, miremos, vamos a tener un avistamiento al pie del volcán Poica al lado del ajo Tongariqui, una de las plataformas ceremoniales donde hay 15 estatuas que están todavía de pie o que las han vuelto a poner pues en valor ahí. El militar que nos ha podido estar atentos don Sixto, porque como parezco mucho en la televisión de Chile ya me conoce mucho. Entonces, vamos a estar atentos. Bueno, fuimos con el psiquiatra, hemos 25 personas y aparecieron dos objetos. Por favor, no me crean. Hay un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Pazuelz. Vean ustedes el video del OVNI, el AYLE de Pascua, a plena luz del día, la nave saliendo del interior del cráter del volcán y todo el mundo lo vio. Y están los militares ahí con esas que tenemos, esas que están en pantalla. Sí, es parte de las imágenes pero ustedes vean después el video completo es espectacular. y sobre todo el testimonio de los militares. Entonces, ya en la torre de control con los militares, los militares delante de psiquiarme y adocito fue espectacular. Lo tenemos grabado en la pantalla del radar. El psiquiatra dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva en la alucinación. Hoy día, el psiquiatra ya no es más asesor de la Fuerza Aérea, pero es parte del grupo nuestro y medita todos los días. Unas preguntas y cuando uno piensa en seres de otros, de otros planetas extraterrestres, muchas veces se hace referencia a seres superiores. ¿Está bien relacionado eso o no necesariamente porque lleguen aquí en sus naves quieren decir que sean seres superiores a nosotros? Bueno, hay países aquí en nuestro planeta mucho, muy civilizados, muy desarrollados y todo, ya que nos llevan muchos años de desarrollo tecnológico, industrial y todo y sin embargo tienen bombas nucleares y no durarían tirarlas. Entonces, son más civilizados, son más evolucionados, son más avanzados que nosotros. Es relativo, es muy relativo. Entonces, ciertamente, necesariamente las civilizaciones que nos están visitando tienen que ser tecnológicamente más avanzadas si no, no podrían llegar, salir de su entorno y llegar a donde nosotros estamos. Ahora, no cualquier civilización puede ingresar. La Tierra está en una especie de cuarentena en la cual en la cual hay un grupo de civilizaciones que actúan como guardianes y vigilantes. Cuando una nave trata de entrar sin autorización, le pasa lo que le pasó a la nave de Roswell. Es derribada por otras que nos están cuidando. Hay un video también en YouTube de 1991 del Discovery, del abordador espacial. Se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrar al planeta y aparece inmediatamente de diversas partes del mundo siete otros objetos que le cierran el paso, le lanzan una especie de misil de haz de luz que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde había venido. Por eso, la Sagrada Escritura dice hay gran violencia en los cielos. O sea, arriba está agarrando tortazos. Se habla de bases al interior de los mares y de muchos avistamientos en el mar. Hay bases al interior de la Tierra. O sea, primeramente recordemos que las naves extraterrestres tienen tanto tecnología para moverse en el cielo como bajo el agua. Por eso se habla de OSNIs, objetos submarinos no identificados y grandes naves nodriza ya que aterrizan en los fondos oceánicos. Ahora eso de naves nodriza gigantescas que son las verdaderas naves interplanetarias. En 1999, la Fuerza Aérea Chilena liberó una fotografía tomada por un satélite del GOES-8, un satélite geoestacionario que tiene la misma velocidad de rotación que la Tierra, por lo cual se ubica siempre permanentemente en el mismo punto sobre la Patagonia chilena y argentina. Había logrado fotografía de este satélite en la Patagonia y había aparecido un objeto ovalado que se calculó medía 450 kilómetros de diámetro. Imagínese usted una nave de 450 kilómetros de diámetro. Pues gracias a que la Fuerza Chilena se responsabilizó y dio a conocer esta fotografía, se supo que seis años antes, en 1993, el satélite Meteosat sobre los Estados Unidos había logrado fotografiar un objeto similar. Ustedes saben lo que supone para el Nora, el sistema de control aéreo de los Estados Unidos, reconocer de que existen naves extraterrestres de 450 kilómetros de diámetro sobre su territorio y no lo pueden controlar, no lo pueden siquiera captar con todo lo que le ha costado en impuestos a los ciudadanos norteamericanos. Cuando el Apolo 11, en 1969, salió rumbo a la Luna, lograron los astronautas Neil Armstrong, Edgar Allan, Michael Collins, fotografiar un objeto cilíndrico orbitando alrededor de la Tierra que se calculó media 500 kilómetros de largo. El telescopio Lasco de la NASA en el mes de noviembre del año 2011. Estaba fotografiando al Sol y fotografió al lado del Sol un objeto triangular que debe tener fácilmente pues unos, o sea, el diámetro de la Tierra. Yo tengo una inquietud, usted obviamente ha visto estos personajes, usted dice que fue Agánímedes que nos describió cómo son ellos, pero hay alguna teoría que dice que estas personas que vienen somos nosotros mismos viajando en el tiempo, del futuro. Sería una de las teorías, usted qué piensa de esto. Buena pregunta. Que no puede ser porque si ellos fueran nuestros descendientes que vienen a tratar de corregir cualquier intervención que ellos hicieran en el pasado, podrían peligro de su propia existencia en el futuro, generando una paradoja espaciotemporal que crearía un círculo vicioso como la película de Volver al Futuro, ya en donde al final realmente el guionista se bloqueó y ya no supo cómo desarrollar ya porque era era un enredo. Entonces igualmente ellos jamás se van a arriesgar a exponer justamente su propia existencia, pues ellos pueden viajar a través del tiempo y del espacio. Por ejemplo, lo primero que les preguntamos a ellos era cómo hacían para viajar por el universo. Entonces ellos nos dicen que así como cuando llueve entre las montañas se junta el agua por las quebradas y forman arroyos y los arroyos forman ríos y los ríos se juntan con el mar, todas las estrellas están irradiando energía en el universo y esa energía se junta y se forman grandes ríos de energía que cruzan el universo entero, que son como autopista de energía. Entonces ellos se ubican en estas autopista de energía y como un mínimo impulso pueden alcanzar grandes velocidades. Así como toda autopista tiene tramo en tramo en el universo hay túneles, pliegues o portales interdimensionales. Entonces ellos no recorren el universo kilómetro a kilómetro, sino que ellos pliegan el universo. Ellos entran hoy de esta parte del universo y salen ayer de la otra mitad del universo y cuando regresan todavía llegan para el almuerzo. O sea, los mismos seres que han estado aquí en la Tierra hace un millón de años o hace 100.000 años o como Moisés en lo alto del monte Oreb en el Sinaí hace 3.400 años atrás son los mismos seres que nos están visitando a nosotros ahora. La Biblia habla de eso entonces. O sea, muchas de las cosas que dice la Biblia tiene que ver con la ascensión de la Biblia. Recuerden ustedes que en el libro del Éxodo describe que cuando Moisés sube a lo alto del monte Oreb debajo de la nube era un mar de bronce y vidrio. La nube estaba escondiendo un objeto metálico que tenía ventanas. ¿Por qué la Biblia no dice que era un platillo volador? Porque eran términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Elías fue arrebatado por un carro de fuego delante un testigo presencial del discípulo del Eliseo. ¿Por qué no dice que era una nave extraterrestre, un ovni? Un carro de fuego. En el libro de Ezequiel se describe la gloria de Dios que descendió delante de Ezequiel en el río Kebar durante el cautiverio del pueblo judío en Babilonia. Estamos hablando del año 550 a.C. El doctor Joseph Blumrich, asesor de la NASA en diseño de naves espaciales, utilizando la inscripción de Ezequiel, llevó a diseñar una nave tipo módulo de comando de espejo vertical, ya que era lo que vio en este caso Ezequiel hace 2.550 años atrás. Jesús era extraterrestre. Lo que pasa es que ángel en griego significa mensajero y eso involucra a cualquier mensajero. Entonces, vuelvo a las palabras de Monseñor Corrado Balducci, Los Ángeles pasado podrían ser los extraterrestres. De cierta manera, ¿cuál es ese mensaje que ellos nos quieren dar a través de ustedes? Bueno, primeramente, el primer mensaje básico es si ellos han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Solamente que hay que descubrir el potencial sin límites que el ser humano tiene. Ustedes recordarán que el 11 del 11, el 2011, cientos de miles de personas, millones de personas a nivel mundial, nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que pudiera revertir todo lo que se había anunciado, malinterpretado, ya que podía ocurrir en el 2012, se había malinterpretado la profecía de los mayas, hasta Hollywood había contribuido con la película de 2012, la película terrible que hasta el director muere, es una cosa pero pantosa, y la NASA también había dicho de que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a freír al planeta, pues la gente, el 11 del 11, el 2011, se unió a oro, meditó, envió mucha luz, entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012, se produjo la más terrible tormenta solar, tal como lo había anunciado la NASA, se pensaba, se esperaba que la onda de choque, llegara a la tierra en 24 horas, y destruía todos los satélites de comunicaciones, friera el planeta, ¿qué fue lo que pasó? nada, y que dijeron científicos, después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo, que habíamos tenido buena suerte, o sea, hay que ser científico, para decir que tuvimos buena suerte, porque ellos no se podían explicar, por qué no nos pasó nada, ahora durante todo el año 2012, se registraron más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados, ¿cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? solo mil personas, menos una persona por sismo, hoy no puede ser, si en el terremoto de enero del año 2010, en Haití, que fue de 7 grados, muy cerca de superficie, muy instructivo, pero de solo 7 grados, murieron casi 300 mil personas, ¿cómo puede ser posible que haya habido 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados, y solamente morían mil personas, porque el efecto residual de la masa crítica, logró, no impidió de que los acontecimientos se dieran, pero sí de que fueran lo menos traumático posible, por eso ahora que estamos viviendo el cambio climático, si la gente se une, si la gente se conecta, podemos realmente dirigir los acontecimientos, igualmente pasó con el huracán Patricio, el huracán Patricio venía por el Pacífico Mexicano, era un huracán grado 7, lo máximo que llevan los huracanes era grado 5, vientos huracanes de 175 a 215 kilómetros por hora, este era entre 300 y 400 kilómetros por hora, ya se había calculado todas las ciudades que iban a desaparecer de México, la gente se unió a Oro, Meditón, medio mucha luz, apareció en OVNIs también en la costa del Pacífico Mexicano, y total huracán llegó a la costa de México, y se convirtió en tormenta tropical y no pasó nada, hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó. Sí, estoy en una inquietud, Nacho le preguntaba hace un momento, dos preguntas que usted no le respondió, voy con la primera, es esto de viajar a una velocidad distinta, haría que uno envejeciera más, y cuando llegara estuviera más viejo, una, y la otra es también, le preguntó Nacho, sobre la transferencia de tecnología, en esto de los Anunaki se hablaba de que, la tecnología no se le da a las personas ya, sino que se les va soltando poco a poco, y por eso es que los avances tecnológicos de hace unos años, ahora son, digamos que no se dan de una sola, sino que son progresivos, la primera pregunta, ¿por qué envejecemos más a viajar a esas velocidades? Al contrario, o sea, si nosotros alcanzamos las velocidades cercanas a la luz, o lográramos superar la velocidad de la luz, entrando al interespacio, ya nosotros no envejeceríamos, envejecería todo alrededor nuestro, pero nosotros no, de tal manera que si nosotros viajamos, por ejemplo, a la galaxia más cercana a nosotros, o sea, a Andrómeda, la M31, la granébulosa de Andrómeda, que está a dos millones de años de distancia, supongamos que llegamos allá, y cuando regresamos después de cuatro millones de años, nosotros habríamos envejecido, lo que correspondería probablemente cinco años, como la película de Interestrán, pero aquí, no tendríamos nosotros ni descendientes, de nuestros descendientes, después de cuatro millones de años, y la otra pregunta, la de la tecnología, es algo que ellos han venido dándonos gradualmente, por ejemplo, he tenido la oportunidad, tanto por mi profesión, historia y arqueología, como por el grupo que formó parte, de ir a Egipto 18 veces, me recorrido de Alejandría, hasta la frontera con el Sudán, de toda la forma que se puede ir hasta en camello, en Egipto tú te encuentras, por ejemplo, los colosos de Menón, son piedra cuarcita, de mil toneladas, piedras monolíticas, ahora están partidas en pedazos, pero originalmente eran piedras monolíticas, de mil toneladas de peso, o sea, las tallaron del otro lado, o sea, del lado occidental, realmente, del lado, perdón, oriental, del río Nilo, de las canteras, ya, este, jalaron las estatuas, las cruzaron el río Nilo, y las llevaron a la zona occidental, donde está justamente, la parte de los muertos, o sea, el baile los muertos, o sea, el baile los reyes, o sea, el baile los nobles, todo esto, y los iban a colocar delante de los pílonos, del templo funerario de Amenofis III, sobre terreno inundable, o sea, terreno que no soporta mil toneladas de peso, se hundiría la estatua, y después no habría forma de sacarla del hueco, ya, sin embargo, la llevaron, hoy día, no nos atreveríamos a hacerlo, ¿cómo lo hicieron ellos? el obelisco inacabado, por ejemplo, que está en Aswan, pesa 1267 toneladas, es un obelisco monolítico, es una sola, y se ve claramente en el cerro, que ha habido otros monolíticos iguales, del mismo tamaño, que ya fueron llevados, y que algunos de ellos, pues, se encuentran en el templo de Karnak, allá en Luxor, pues, ¿cómo hacían para bajarlo del cerro? y sobre todo, de una sola pieza, hoy día, nosotros lo cortamos en pedazos, y lo bajamos, pero no, en ese entonces, lo bajaban de una sola pieza, y lo que es más, o sea, hoy día, si quisiéramos moverlo, necesitaríamos varias grúas, y todas se entorpecerían, y no podrían moverlo, solamente porque, sería, en lugares, es imposible, o sea, donde se encuentre la cuesta, y además, si uno ve en dirección hacia el Nilo, no hay ningún camino, para llevar ese obelisco, ya hacia el río, o sea, lo primero que haces tú, es una calzada, que te conecte directamente, hacia el río, pero no hay, o sea, hay otros cerros, llenos de piedras y todo, entonces no hay forma, hay casi que elevarlo en el aire, para llevárselo hacia el río, y luego llevarse por el río, si quieres, entonces hay cosas, que son inexplicables, por ejemplo, en las primeras dinastías, de la primera, a la tercera dinastía, existen, unas ánforas de piedra, platos de piedra, pero de las piedras más duras, estamos hablando de diorita verde, estamos hablando de cuarcita, estamos hablando de basalto, estamos hablando de granito, pero son unos cántaros globulares, con una boquita de este tamaño, y adentro están totalmente, ya, ahuecados, o sea, todo el material interno, ha sido removido, con un huequito así, y es un cántaro gigantesco, y adentro no tiene nada, y está totalmente pulido por dentro, como hoy día es imposible, se hizo cuando es el próximo avistamiento, según la información que le han dado, y en donde ocurriría, pues vamos a estar, vamos a estar pendientes, de que ellos nos citen, a una experiencia, que se pueda dar aquí en Colombia, para que no tengamos que ir, ni a Montechasta en California, ni al desierto de Chilca, al Perú, como lo citan, perdón, como lo citan, pues precisamente, nosotros hacemos reuniones habituales, de grupo, hacemos meditación, en estos días vamos a estar haciendo, meditaciones prácticas, y vamos a ver si existe la posibilidad, de preguntarles a ellos, la posibilidad de que una, se de una expresión muestra, como se dieron cuenta ustedes, que a través de la meditación, realmente podrían tener contactos, o sea, como se dio ese proceso, porque no nos dimos cuenta, si no lo intentamos, simplemente fue, o sea, se nos ocurrió, o sea, fue un caso de imagen, podríamos decir, de asociación de ideas, o sea, a través de la meditación, tú deja la mente en blanco, y en la mente en blanco, tú podrías tornarte receptivo, como para canalizar, supuestamente un mensaje, no había ninguna base científica, todo era un exceso de entusiasmo, y entonces fue así, como jugando, fue realmente como un juego, que recibimos un supuesto primer mensaje, pedimos una prueba, salimos al desierto, estuvimos al avistamiento, y meses más tarde, la nave aterrizó, vimos a los tripulantes, y después pudimos invitar a los periodistas, ¿por qué razón física, además, Colombia es un sitio propicio, para los avistamientos? Sí, eso era lo que me preguntaba. primeramente, porque todos nuestros países, se encuentran, aparte del cinturón de fuego del pacífico, un choque de placas violento, tenemos las cordilleras, se mueven energías extraordinarias, por el choque de las placas, y por justamente, el levantamiento de los Andes, y esto hace que realmente sea un lugar, donde las líneas de energía del planeta, recordemos que la Tierra es un organismo vivo, es decir, como nosotros tenemos meridianos, tenemos corriente de energía, por eso funciona la acupuntura, la agitopuntura, la acupresión, también el planeta funciona, y nuestros antepasados sabían que la Tierra es un organismo vivo, y por eso en ciertos lugares, por ejemplo, como el caso de San Agustín, colocaban estelas, en el pasado colocaban menires o dolmens, también hay dolmens ahí en San Agustín, entonces, muchas piedras clavadas en determinados lugares, donde hay cruces de líneas de energía muy poderosos, movilizas una energía, y eso es como un faro energético, que atrae realmente la presencia de las naves, hay lugares del planeta que son, hay minerales que a ellos les interesan, o las mismas energías, o la geografía del terreno, hace que la gente tenga una mayor predisposición, para una conexión superior, entonces, por eso ellos han visitado estos países, tipo Colombia, tipo Perú, tipo Chile, Ecuador, desde tiempos inmemoriales, y eso se puede ver claramente en la cerámica, se puede ver en todos los mitos y leyendas, los polos antiguos. ¿El sistema mito con el oro? ¿Es real o no? No, no porque, o sea, el oro, obviamente tenía, imagínense ustedes, yo soy un whisker, y veo una nave dorada, que gira sobre sí mismo, y todo, yo pienso, el oro, lo dorado, es símbolo de los dioses, entonces, todo lo que sea oro, me conecta a mí con la divinidad, pero se atende puede sacar, hay asteroides, que giran alrededor de Júpiter, que tienen más oro, que todo el oro de la tierra, así que. Vamos a hacer una última pausa, ya volvemos con ustedes. Pues ya nos vamos en Nos Cogió la noche, le quería preguntar a usted, estamos a portas, de empezar a montar la primer colonia en Marte, le gustaría ser partícipe de esto. Bueno, realmente, la tierra es un planeta tan hermoso, que para qué irse a un planeta como Marte, que probablemente las condiciones de Marte, tendrían que ser readaptadas, o sea, hoy día ya existen proyectos, para nuevamente, crear una atmósfera adecuada, para la vida en Marte, y generar incluso precipitación en las nubes, a ustedes han visto la fotografía de las nubes de Marte, o sea, se puede generar un cambio de clima, o sea, ya tenemos hoy día la tecnología, para generar también cambios climáticos, entonces el a cambio, si viene, o tiene usted otra oportunidad de irse a vivir a otro planeta, con otras, con otros extraterrestres, se iría, este, bueno, realmente no me interesaría ir con los extraterrestres, porque en casa tengo una terrestre extra, o sea, aquí seguir estudiándolo, este, yo creo que si nacimos en un planeta, es nuestro, nuestra misión, el objetivo de nuestra vida está aquí, y mientras que nosotros no terminemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, donde estamos, no deberíamos marcharnos a ninguna otra parte, ¿debemos tener miedo a los extraterrestres? para nada, como te digo, hay un grupo extraterrestres que cuidan la tierra, en una especie de cuarentena planetaria, el problema no es los que vienen de afuera, el problema es los que ya están aquí adentro, y esos seres ni siquiera, tampoco tienen mucho poder sobre la humanidad, lo que pasa es que son como espectros, y ellos basan el control sobre la humanidad, a través de la información, y a través del miedo, por eso los extraterrestres nos dicen, que a lo único que hay que tener miedo, es al propio miedo, porque el temor es ignorancia, es no saber de qué lado de las fuerzas uno se encuentra, si tú estás del lado de la luz, siempre la luz resplandece en la oscuridad, algún informe científico, de los norteamericanos y europeos, que se atreven a calcular más o menos, que entre 150 y 200 años, estaremos ya con la tecnología, para colonizar planetas similares a la tierra, cree usted que estamos así distantes, o puede ser mucho antes, mucho antes, o sea si usted ve como, a fines del siglo XIX, en la oficina de patentes de Nueva York, salió publicado, una información que decía, todo lo que podía ser inventado, inventado está, ya no se puede inventar nada nuevo, a fines de, justamente de 1800, porque pues se había inventado tantas cosas, que la oficina de patentes se atrevió a poner eso, que ya no se podía inventar nada nuevo, y mire todo lo que se ha avanzado, y por cada avance, inmediatamente trae consigo, muchos otros, o sea muchas otras cosas colaterales, así que yo le daría mucho menos, menos tiempo a todo eso, será que tenemos que desarrollar la tecnología, la hibernación, para poder viajar, no necesariamente, o sea con esto de Miguel Alcubier, y la tecnología también, de los motores de plasma, este, podríamos viajar por el universo, ya lo de viaje a las estrellas, no estaría tan lejos, realmente de la realidad, es más, la NASA, le ha puesto como nombre, a la nave espacial, que funcionaría con motores de plasma, y que lograría justamente crear ese campo, que le permitiría viajar 10 veces más rápido, que la velocidad de la luz, la nave USS Enterprise, que también los científicos, tienen su parte romántica, o sea, es romántica, y preguntamos, Fernando es absolutamente maravillosa, perdón, que es así, está pero tremenda, pregunta José, existió la plantilla, después, cuando Hernán Cortés, llegó a la corte de Montezuma, ya este, el rey azteca, le dice, mi gran señor que sacó al, Kukulcán, la serpiente emplumada, como tú bien sabes, nosotros somos descendientes, la antigua Aztlán, una isla continente, yendo en los mares, donde las garzas, se emprenden vuelo al amanecer, se estaba refiriendo, precisamente, hacia el oriente, ya entonces, como puede ser posible, que los aztecas, tuvieran el recuerdo, de esa isla continente, llamada este Aztlán, que coincide tanto, con el relato, justamente de Platón, en el Critias y en el Timeo, y en los diálogos de Platón, también, o en la república, así que, este, no solamente es, una isla que desapareció, tipo Santorini, no, este, ahí en el Mediterráneo, es que realmente, hubo algunas, o sea, algún grupo de islas, que estaban, si nosotros volvemos a, a Pangea, o sea, a conectar nuevamente, los continentes, antes de que se dividieran, Godwana y Eurasia, vamos a encontrar un espacio, y ese espacio, es justamente, sería la famosa Atlántida, y eran extraterrestres, eran mestizos, entre extraterrestres, seres humanos de la tierra, eso lo dice el capítulo 6 del Génesis, y el libro apócrifo de Enoch, le dice que cuando los hombres, comenzaron a poblar la tierra, pues se generaron hijas, y los hijos de Dios, los ángeles del cielo, se unieron a las hijas de los hombres, entonces los mestizos, fueron reunidos, un grupo de 10 islas, la mayor de ellas, la isla mundial, en la Océana Atlántico, y surgió el mito de Atlántida, 6 de cierta manera, se ha hablado también, del triángulo de las Bermudas, como una especie, de espectro, bueno de lugar muy especial, como un portal interdimensional, ustedes sabían que por ejemplo, el 5 de diciembre de 1945, 5 aviones, caza bombardero, TVM Avenger, hacían vuelo de instrucción, entre la Florida y las Bermudas, era el famoso vuelo 19, al mando iba al tener Taylor, condecorado, o sea joven, pero condecorado de la segunda guerra mundial, hacían vuelo de instrucción, entre las Florida y las Bermudas, cuando de pronto, fueron envueltos, en una extraña fosforescencia, un color verde brillante, dejaron de ver el mar, debajo de ellos, los instrumentos volvieron locos, algunos radioaficionados, de las cosas de Estados Unidos, captaron las comunicaciones, entrecortadas los pilotos, que estaban totalmente subicados, los 5 aviones, con 10 hombres en total, desaparecieron, a la hora se envió, un hidroavión mariner, con 17 hombres a bordo, a buscarlos, también desapareció, se movilizaron 500 barcos, submarinos, portaaviones, y no se encontró, ni siquiera una mancha de combustible, flotando en el mar, el 5 de diciembre del 45, desaparecieron 6 aviones, en mayo de 1991, un grupo de arqueólogos submarinistas, que estaban buscando, el resto de un galeón, a solo 17 kilómetros, a las costas de la Florida, y a una profundidad, de 200 metros en el mar, encontraron 5 aviones, caza bombardero, TBM Avenger, apiladitos, uno al lado del otro, en el fondo del mar, como si a él les hubiera dado, el trabajo de colocarlos allí, tenían las cabinas, selladas, o sea los pilotos, no habían saltado los aviones, pero dentro no habían restos óseos, cuando se cotejó, el número de serie de los aviones, oh sorpresa, no eran el vuelo 19, eran otro vuelo, llamado que un vuelo similar, hubiese desaparecido, entonces la marina de Estados Unidos, sacó un comunicado de prensa, que decía, que de ese tipo de avión, caza bombardero, TBM Avenger, utilizado por la marina, a fines de los años 40, comienzo los 50, han desaparecido, bajo condiciones misteriosas, en la zona del triángulo de Bermudas, solamente 134 aparatos, de ese modelo, yo solo sabíamos solamente de 5, ahora de otro modelo decían, que preferían no precisar, otro caso mucho más interesante, en 1915, en la bahía de Zubla, en Gallipoli, durante la primera guerra mundial, se encontraba en las trincheras, el primer cuarto, el regimiento Norfolk británico, 250 soldados, 17 oficiales, al frente, en la colina 60, los turcos armados hasta los dientes, nidos de ametralladoras, alambradas, minas, entonces detrás venían los neozelandeses, suena el pito, los 267 soldados, del primer cuarto, el regimiento Norfolk, tienen que inmediatamente avanzar, abrirse paso, por las alambradas, por las minas, iba a ser una carnicería, el cielo está despejado, no había ni una sola nube, de pronto empieza a materializarse una nube, en forma de hogaza de pan, de color verde brillante, desciende sobre el lugar, transformada en niebla, envuelve a todos los hombres, luego se eleva, se convierte en nube nuevamente, se disipa, y desaparece la nube, y los 267 hombres, terminada la primera guerra mundial, los ingleses le exigieron a los turcos, que le volvieran los prisioneros, o heridos o los cuerpos, del primer cuarto regimiento Norfolk británico, y los turcos dijeron, si nunca hemos peleado con esa gente ahí, ¿cuántas zonas como esas hay en la tierra? 12 zonas, ¿en dónde? repartidas en diversas partes del planeta, una de ellas, justamente se encuentra, en la zona del silencio, en el desierto de Durango, Coahuila y Torreón, la zona del silencio, porque es una zona, antiguamente el mar de Tetis, un levantamiento del fondo marino, y es una zona que tiene mucha magnetita, entonces atrae mucho el impacto meteórico, entonces hay muchos cráteres, y muchos restos de meteoritos dispersos, está la cantidad de mineral, que no permite que se expandan, o se proyecte en la sonda de radio, por lo cual tú no puedes hablar por un celular, no puedes ver televisión, no puedes escuchar radio, se llama en la zona del silencio, entonces allí se abren portales, también interdimensionales, no solamente el triángulo de Bermudas, está el triángulo del dragón del pacífico, ustedes ahí han desaparecido, también cantidad de barcos, aviones también, pues acaso el avión ese de Hermalacia, que desapareció, ya que lo estaban pensando, no desapareció en una especie de triángulo del dragón, o no desapareció realmente, por los extraterrestres se lo secuestraron, esa nave fue secuestrada, por oscuros intereses económicos, y el avión fue llevado, a la base, una base mucho más secreta, que el área 51 en Grombley, Nevada, la isla Diego García, donde es una isla, una tolón, que pertenecía a Inglaterra, y está alquilado el gobierno norteamericano, donde está la base ultra secreta, más secreta, que los Estados Unidos tienen, dentro del avión, habían este cuatro ingenieros chinos, que habían desarrollado una patente, de metal líquido, ya que puedes grabar información, o sea le puedes, incluso, puedes conseguir, o sea no solamente eran conductores, ya unos conductores, realmente de energía y de electricidad, sino que era metal, que como en la película esta, de este, Terminator, ya este, tú puedes hacer el objeto, y el objeto vuelve a su forma, o sea es impresionante, bueno era increíble, lo que se podía lograr con esta patente, al desaparecer realmente, estos cuatro ingenieros chinos, quien se queda con la patente, y se transforma en el hombre más poderoso del planeta, es Jacob Rochelle, era el quinto dueño de la patente, entonces qué conveniente, que se aparecieron los cuatro chinitos, bueno señores, espero que hayan quedado bien documentados, queda uno como por Francia, y la entrega, los extraterrestres, pues parte de los extraterrestres, y parte también la investigación, bastante, bastante información, muchas gracias, no gracias a usted, por su paciencia, por haber escuchado mucho, venir a Colombia, ha sido para mí el placer, disfrutar también de su compañía de ustedes, gracias, muchas gracias, a ustedes sigan descansando, Никah, lastore, y la verdad, por su paciencia,